Inseguridad, preocupación y miedo ha causado entre los vecinos de distintos barrios de la comuna de Puerto Montt el constante uso de fuegos artificiales, casi a diario en los sectores de Alersi y Mirasol. Uno de estos hechos, que prácticamente fue similar a un show pirotécnico, se registró el pasado miércoles 19 de abril con motivo del aniversario 98 del equipo de fútbol Colo Colo, lo que generó fuertes sonidos durante muchos minutos, lo que molestó a la comunidad puertocontina. El alcalde de la ciudad aseguró que como municipio están en busca de estrategias para abordar el tema y poder llegar a soluciones que generen tranquilidad y seguridad en las personas. Recibí los reportes también del equipo de seguridad pública sobre lo que estaba ocurriendo en sectores como Mirasol, Padre Hurtado, Juan Pablo II y alrededores. De alguna manera, en algún momento se repitieron también en sectores como Alersi. Entonces, en ese sentido, quedamos en conversarnos para ver una estrategia al respecto, que tiene que ver también con lo que señalábamos hace bastante tiempo. En este caso, como Puertomol está con Calle Sin Violencia en todo este programa, queremos hacer las consultas necesarias también al gobierno regional para ver cómo van a ser la bajada de recursos. Nosotros vamos a hacer lo que mudamos con lo que tenemos. Y eso significa incrementar nuestros servicios en conjunto con carabineros, dentro de lo que puede carabineros con lo que tienen también y nosotros con nuestros inspectores, utilizando nuestros vehículos. Tenemos alguna información estratégica que está relacionada con la no, pero no le puedo decir más porque la verdad es que necesitamos datos más concretos. El alcalde agregó que la ciudad de Puertomol está dentro del programa Calles Sin Violencia, por lo que consultará al gobierno regional cómo serán las bajadas de recursos, pero mientras harán lo que se pueda con lo que tienen, afirmando que la inclusión de Puertomol al programa de seguridad del gobierno se enteró por la prensa. Para ser franco, este tema de que Puertomol quedó, quedó dentro de las 46 de una, nosotros lo subimos por la prensa. Nosotros lo subimos por la prensa. O sea, nosotros vimos la prensa nacional, vimos nuestras radios y supimos que todas las capitales regionales habían quedado. Yo no fui llamado. Eso quiero dejarlo bien en claro. A mí nadie me llamó para este tema. Entonces, en ese sentido, ahora voy a llamar yo para que me digan cómo va a ser la bajada. Yo creo que la estrategia que debería utilizar el gobierno sería que también colocar algunos recursos para las capitales provinciales. Porque si se coloca una cantidad de recursos acá, nosotros vamos a ir arrinconando la delincuencia. Eso significa que la delincuencia se va a ir o a Castro, o se va a ir a Puerto Bara, o se va a ir a la provincia de Osorno. Entonces, esa estrategia no nos sirve tampoco solo a nosotros. Tiene que ser en conjunto con el resto de la región. Ebedín Comunal señaló que los próximos días vendría el presidente Boric, por lo que espera traiga buenas soluciones en términos de seguridad ciudadana. Gracias. 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 Gracias.